y vamos a seguir jugando claro que sí bueno el objetivo de hoy muchos kills siento que estoy un poco lento con respecto a los kills así que como pueden ver chicos nos encontrarás de regreso que no sé hablar porque soy tontísimo estamos jugando de regreso aquí un poquito de rap los phantom forces hacía tiempo que no haga una partida así que bueno estamos aquí trabajando un poquitín tengo un par de cosas que comentarles mientras voy jugando aquí un poquito estoy jugando en vivo por cierto como siempre hago vamos a ver qué tal se nos da la partida de hoy bastante bien por el momento así que bueno chicos lo que quería comentarle bueno discúlpenme que no he estado tan activo en el canal sobre vídeos como me gustaría la verdad es que he estado un poquito ocupado haciendo un par de cositas de la universidad y entre otras cosas pues he estado un poco ocupado y está un poquito manejando otras situaciones pero bueno ya con suerte casi 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 me lo hago pero no pues he estado manejando otras situaciones durante esta semana voy a organizarme mejor y ver si puedo traer por fin vídeos diarios o al menos un par de vídeos a la semana sé que ahora mismo está un poco errático todo y lo siento muchísimo pero bueno he estado con muchas cositas que voy a hacer un directo próximamente para hablar un poquito de esas cosas y explicarme un poquito todo lo que está pasando fuera del canal cosas que no saben cosas de de mí personalmente que son nada cosas no son malas nada es malo tranquilo como que todo está bien pero que hay cositas que me gustaría hablar con ustedes y me gustaría organizarme mejor así que voy a ver si esta semana cuando termine los exámenes que tengo de la universidad pues hago un directo quizás viernes o sábado a ver si me organizo mejor y me hago un directo y hablo con ustedes un rato porque la verdad que me hace falta bastante de hecho he estado mirando comentarios últimamente sé que no los estoy contestando me disculpo pero estaba tan apretado de tiempo que la verdad es que no me ha dado tiempo a contestar mensajes pero lo estoy leyendo tranquilos y sé que hay mucha gente muy contento que estamos llegando a los 7 mil suscriptores de hecho en este momento quedan como 25 suscriptores o 30 suscriptores creo para llegar a los a los 7 mil así que estoy muy contento y vamos a celebrarlo en grande ya les dije vamos a ver qué hacemos ya si tengo unas ideas de lo que iba a ser para el especial 5 mil que lamentablemente no se pudo hacer por la cara por la camarilla que todos saben que fue por el huracán no fue que yo me desaparecí que hubo una gente que ni lo vi ni lo vi voy a bajar un poquito el volumen a esto no sé si es del juego o algo porque me estoy quedando sordo pero sordo sordo sordísimo y vamos a seguir jugando claro que sí bueno el objetivo de hoy muchos kills siento que estoy un poco lento con respecto a los kills así que yo creo que ya es hora de dar una calentadita a unos cuantos de estos eso es lag porque mi cámara vieron que le di una bala y siguen sin de vida pero bueno vamos para allá muerto en serio no mueres loco no puedo no puedo disparar si 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 11 con todo eso voy primero increíble y es en este juego porque no tengo lag en ningún otro juego que juegue aquí estamos uno menos uno menos me quedan nueve balas eso no me da para matar a nadie oh pues bueno sigue sin medio acabo de ver a alguien más por aquí abajo puede ser epa epa cuidado por acá epa 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 corre 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 no no tenía bala en nada que manía que manía que manía de no tener no tener bala en las armas no hay alguien por aquí arriba pues está arriba va a aparecer por ahí así que a ver si puso por aquí está muerto se va a tirar obviamente para evitar problemas yo voy a sonar a este ahí está otro triple si señor vamos a calentar un poquito las manos que hace exactamente una semana que no juego es exactamente una semana que no juego y yo creo que es bastante a ver por aquí subimos recarga vamos a bajarnos porque esto está peligroso aquí muerto muerto cuidado todos muertos hay uno más aquí arriba estos se van a encargar de ellos epa muy buena granada un poco lenta pero yo te voy a tirar una mejor bueno asistencia que cuenta como muerte le hice noventa y ocho de años no está nada mal y vamos a intentar recalentar un poquito estoy jugando con esta arma pero podría fácilmente cambiarme a la scarele que es una de las armas que más me gusta y me comprometo con ustedes de verdad a jugar un poco más siento que siento que estoy jugando tan poco la verdad es que lo siento mucho voy a intentar no sé cómo lo haré no sé cómo lo haré para jugar más pero les prometo que voy a intentar jugar más porque se los merecen y que asco de verdad tengo que tirar granada porque están campeando mucho en el puentecito y quiero intentar darle un cariñito a esta gente campeando en el puente me gustaría matarlo desde aquí arriba yo creo que es la mejor opción que tengo hasta el momento sería subir aquí arriba y someterlo pero bueno pues nada chicos sé que he estado un poquito desconectado he estado un poquito espeso no he estado atribuyendo muchas partidas lo siento mucho de verdad chicos les prometo que intentaré mejorar eso lo antes posible porque la verdad es que me hace falta buena esa uff casi casi me escapo lo sabía que me iba a disparar con el sniper pero pensé que me iba a escapar con el lag no es tan fácil escaparse pero bueno alguien que esté lejos este señor tirando una granada para allá y vamos a dejarse la caer bueno muy buena esa eh matamos a alguien que no lo parezca matamos a alguien vamos a tirar una granada para allá y una granada por aquí así muerto perfecto calentamos un poquito la alacena que la comida que viene por ahí epa esa persona es mala y como el yomo lo sabía sencillo el yomo está muy pendiente me están disparando pero son buenos pero no me están haciendo daño y es que es una buena posición para pillar a esta gente epa me vio porque what the hell que acaba de pasar acabo de ver a alguien malo por aquí mira de hecho lo vamos a bajar de ahí obviamente me va a ver esa no es la idea la idea es que me vea yo sé que me va a ver a bajarnos de ahí mucha distancia para pelear contra esa gente y eso termina siempre en problemas así que lo mejor que se puede hacer es bajarnos dejar que todo se arregle poco a poco me están disparando de la ventana le damos una calentada debe estar en 20 de vida fácilmente ok y ese bugazo del sonido no pasa nada no pasa nada como vamos este aquí es un área donde me gusta mucho salir por si es que sales conmigo en algún momento del siglo ok ok todos son buenos perfecto muerto perfecto porque me gusta salir aquí porque aquí tengo el control del spawn el spawn enemigos es ahí en esa esquina así que aquí tengo mucho control del spawn y este juego no es nada difícil es muy sencillo una vez te aprendes los spawn y donde más o menos como Call of Duty Call of Duty al principio es un poco caótico cuando empiezas a jugarlo porque no sabes dónde va a salir la gente y generalmente estás disparando por un lado y de repente pum te encuentras a alguien que te dispara por la espalda y te mata y te dices pero por qué y yo no estoy haciendo nada de otro mundo yo simplemente ya sé más o menos dónde va a salir la gente y me acomodo a eso obviamente tampoco es que yo sea el pro player del planeta tierra eh pero ya me he acostumbrado un poquito a los spawns y yo creo que después que la gente se aprende los spawns es mucho más fácil hacerte los kills porque llegas hasta cierta parte del mapa y te das cuenta que hay enemigos en tal sitio no te quedas quieto para que no te maten eh estoy pensando hacer una guía básica obviamente no soy no soy un jugador profesional ni nada por el estilo pero siento que hay muchos jugadores que son nuevos que a lo mejor les gustaría pues no sé saber un poquito más del juego saber un poquito de cómo hacer obviamente yo no sé nunca aprendí eh de hecho últimamente estoy intentando practicar pero como he estado tan ocupado eh se me ha hecho un poco complicado practicar eh los movimientos como este que es un movimiento que que mucha gente le gusta hacer muchos jugadores profesionales lo hacen que es el el jump fast es muy bueno para cuando tienes que salir de situaciones cuando no tienes lag como yo pues sería mucho más fácil porque no te pasan esas cosas dios mío dios mío es lo único la única queja que yo tengo en este juego es es eso o sea tienen un problema tan tan serio con los malditos con los malditos cuchillos las malditas armas de melee es que es injugable o sea es injugable cuando se trata epa mire y con todo y eso con todo y la rápido que le di con todo y eso uff casi 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 me hago la 4 play casi casi me hago la 4 play por cierto no se si estamos ganando o perdiendo o que esta muerte 42-15 estamos ganando 42-15 no esta mal no es una buena partida no es una partidota muy épica pero oye no va mal eso es falso o sea eso es completamente falso bueno me dieron el kill porque le hice 52 de daño pero él no me mató a mí eso es mentira totalmente pero bueno tiramos la granada la tiré mal una pena porque esa granada era asesina esta la va a matar como quiera vamos a matar con ese porque me están haciendo focus lo sabía what ese es el que me está persiguiendo desde ahorita mira estos o sea que hacen ahí atrás que están jugando ahí atrás es mi pregunta voy a tirar las 3 granadas principalmente porque por allá hay enemigos que asco me da este tipo de verdad con la maldita cuando lleva 32 pero es que es es bueno con esa arma es muy bueno pero mi equipo tampoco me está ayudando mucho sinceramente campeando y atrás podrían estar si dejaran de campear que hubiésemos ganado o sea pero no puedo cargar el equipo completo o sea es imposible para mí matarlos a todos lo veo subiendo eso es un bug que siempre ha estado en las rampas es un bug bastante molesto porque significa que puedo hacerte así y ni te das cuenta ni tan siquiera te das cuenta ni tan siquiera se dio cuenta que lo había visto ni tan siquiera me escuchó ahí está hay que tener cuidado con el tipo de el sniper es el que me preocupa ahora mismo voy a ir acá a reventarlo porque sé que está por aquí atrás campeándome el spawn what y me mata uno por la espalda pues vamos a perder fíjate fíjate que bien después de todos esos kills que hemos hecho vamos a perder por unos cuantos camperos what eso es muérete nos escondemos un poquito qué pantalones que perdamos al final no pero bueno eso es parte de y obviamente qué asco de tipo por favor qué asco me da permita dios y lo maten que me den el kill creo que perdimos perdimos al final tú me puedes creer eso 50 a 20 para mí es una buena partida me importa un bledo mi equipo es una mira mi equipo mira mi equipo esos dos acaban de entrar al 1 1 10 por favor madre mía pero bueno chicos espero que les haya gustado la partida ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós y y v